Música Realización del carnaval Ha llegado el día del carnaval, ya es confirmado a los artistas invitados y los equipos colaboradores están listos para realizar sus tareas. Deben llegar con anticipación al lugar del carnaval y asegurarse de limpiar el espacio y colocar contenedores de basura. El equipo de escenario inicia la instalación para la prueba de sonido asegurando el funcionamiento de la conexión eléctrica y cada uno de los equipos. El equipo puerta a puerta comienza su recorrido informando e invitando a los vecinos y vecinas al carnaval. Anímalos a colaborar decorando sus casas, ofreciendo agua a los artistas, quitando sus vehículos de las calles y a que participen de la fiesta con máscaras y disfraces. El equipo de alimentación se debe asegurar de contar con todos los insumos e implementos para preparar las colaciones y ubicar su lugar de trabajo. El equipo de anfitriones debe coordinar el recibimiento de las agrupaciones, dándoles a conocer el recinto de acogida, la ubicación de los baños y la asignación de salas o sistema de guardarropía. Por último, indicarles su lugar en la formación, agradeciendo desde ya su participación. Es el equipo de producción quien debe publicar el orden del desfile. Luego será el equipo de coordinación de piso el encargado de asegurar que se respete este orden y que los bloques mantengan la distancia y la continuidad de la marcha. Habitualmente, es la agrupación anfitriona la que abre el desfile. Esto les permitirá al término liberarse para realizar otras tareas. Generalmente, cada agrupación exhibe un cierre al término de la marcha. Se recomienda que no se extienda por más de 5 minutos. Si el carnaval cuenta con escenario, en paralelo se debe recibir a las bandas invitadas. Se inicia el show agradeciendo a las agrupaciones que han participado. El equipo de anfitriones se reorganiza para despedir personalmente a cada agrupación. Les sugerimos subir al bus para que todos los miembros puedan escuchar. Al tiempo que se desmonta el escenario, debemos asegurarnos de que el espacio quede limpio y devolver el recinto en las mejores condiciones. Agradeciendo la acogida, cansados, pero muy felices por la tarea cumplida. Pronto, deben realizar una asamblea de evaluación junto a todas y todos los colaboradores que han participado del carnaval. En los siguientes módulos hablaremos de estrategias de comunicación, dirección y liderazgo que contribuyen al desarrollo organizacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!